¡Bienvenido a la puerta abierta! ¿Acabais de escuchar eso? Yo no voy ahí, yo no voy, ¿eh? No, yo tampoco. ¿Qué está pasando? ¡Puerta abierta, hermano! Acabais de ver una sombra pasada. ¿Qué dices, bro? Acabo de pasar una sombra, lo juro por mi madre. Acabo de pasar una sombra por mi madre. ¿Qué dices, tío? ¡La acabais de ver, no! ¡La acabais de ver! ¿Qué estás diciendo? ¡La acabais de ver! ¡La acabais de ver! Juradme por vuestra madre que no habéis escuchado eso. Juradme por vuestra madre que no habéis... No, 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 hay que hacer una olla, bro. ¡Nacar, nacar, nacar! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Vete, vete! ¡Ponte falla, ponte falla, tío! Decidme que no habéis visto eso. Decidme, decirme que no habéis visto eso. No, 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 hombre mía. No sé qué era eso, eh. Cierra bien la juera. Decidme, dime, o sea, dime, ¿tú has visto algo? ¡Claro que lo he visto, tío! ¡No, no, no, no! ¿Esta casa está encantada o es que ya me vais a decir vosotros? No, 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 no es que vayamos. Por ahí de repente pasa una sombra así sin que haya nadie más. El antiguo propietario nos contó una cosa súper extraña de que aquí avistaban fantasmas. Y la verdad, yo he tenido miedo alguna noche porque he visto cosas que no me han gustado nada. Aparte de sombras, luces que se encendían. No, que sin ladrones, que se habla por la cara. Esto, ¿pero esto qué coña es, tío? Pues, por eso viene. Yo vine. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El ruso cazador de fantasmas ha llegado y recordad que tenemos que superar al Real Madrid de Albania porque estamos a puntito, a puntito, a puntito de superarlos Así que todo el mundo pegarle al botón rojo para que se convierta en Gris y superar al Real Madrid de Albania Chavales, reunión todo, todo, todo el mundo ¡Hasta ahí, papá! ¡Hasta ahí, papá! ¡Hasta ahí, papá! ¿Cómo? ¿Qué me estáis contando vosotros? ¿Qué? 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira eso, bro No, 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 yo a mi cuarto me voy a cerrar Yo, yo sé que me voy No, no, todo el mundo quieto, por favor, que no es quieto, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me estáis trolleando? Vámonos, Nat, está la puerta abierta Otra vez, tío No, parad ya, parad de trollearme ya y tenemos que salir a ver quién coño es Yo diría que salir ya, bro ¿Salimos o no salimos, chicos? Vámonos ¿Salimos o no salimos? ¿Quién va a ir el primero para allá? Yo Yo no Yo voy detrás de aquí No, os lo digo en serio, no, no, bajamos todos, tío Vale, el último siempre muere No salís los cagados, ¿vale? Pues si queréis, no, no, si queréis bajo yo el último Pero por favor, espabilar ya de una maldita vez Pero vamos todos, Natar, Adri Yo no quiero bajar, tío No, ¿cómo que no quieres bajar, tío? Vamos todos No, yo no quiero ver eso, tío Silencio Callaros, callaros, callaros Callaros, callaros, callaros Callaros, callaros, callaros Está la puerta abierta, espérame No hay nadie Que no hay nadie, que no hay nadie, bro Pasar, 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 pasar todos, pasar todos ¿Cómo que pasar todos? Pasar todos Pero que igual que no hay nada Pasar todos Franela, Franela, pasa Es que si vamos todos, vamos todos juntos Tío Que por eso que está armado, que sea, yo que sé De todo, vamos, que sea de todo Yo no voy a salir ¿Y este qué coño es? ¿Eh? ¿Eso? ¡No lo toques! ¿Esto qué es? Parece chavales, ¿no? Mirar esto, mirar esto Hostia, mirar esto Yo sé qué es esto ¿Qué es esto? Esto es un detector de psicofonía Para los fantasmas, coño Tu puto traje Qué raro Y lo habrá dejado Se ha puesto el traje por la coña y mira cómo está No, 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 no Te lo juro que era un fantasma de verdad Si no, las sombras no te... Yo me voy a casa ¿Pero qué coño ha sido eso? Sí, 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 sí Vámonos que entro a la puerta Chicos, chicos, tranquilos Está pitando Acabo de encenderlo, chicos Mirar, magnetic field y electric field Lo pone en inglés Esto empieza a subir cuando estáis detectando que hay un tipo de fantasma Mira Pero que no hay nadie, o sea, es imposible que haya un fantasma ¿Eh? ¿Eh? Acabo de pitar Por ahí, por ahí ¿Es donde se ha ido eso? ¿Es donde se ha ido? No, 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 no Ni por ahí, ni por ahí Yo no voy a salir Yo no voy a salir No, no, para, para, para Escuchadme, vamos a meteros dentro de casa Meteros, meteros, meteros Pero que igual no es un fantasma, ¿eh? Yo qué sé Guapo, pasa, corre Esto si no lo ha dejado el tío que estaba fuera Pero que... Pero, para, la ventana está abierta, tío, otra vez No, alma, tierra, alma, tierra, tío Yo no quiero, tío Yo no quiero este tema, tío Deja de grabar y vámonos, tío Acabamos de escuchar el sonido justamente proveniente de ahí Así que... ¡Ah! Acabo de explicar O sea, estaba en rojo Os lo prometo que estaba en rojo Os lo prometo No, yo no quiero más Escuchadme, dame el aparato ese, tío No, 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 no No, mira Otra vez ¿Qué está pitando? Bro, 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 dame esto Mira, están subiendo los números Justo cuando me estoy acercando para allá Justo a fijaros que están todo el rato subiendo los números Eso significa que el fantasma se está alejando y se está acercando constante Bro Yo no quiero más, tío ¿Por qué? No, os lo prometo Que es que tiene que estar aquí Y si lo hemos visto por la esquina esa Tiene que estar No puedes ¿Acabáis de escuchar eso? Acabáis de p***mente escuchar eso ¿Hacia dónde se ha estado? Mira, mira, mira Otra vez, otra vez No toca nada No, 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 no Eso es Para allá Mira, no toca nada Mira, 20, 28 Estaba acercando todo el rato, mira Mira, mira Otra vez Para allá ¿Qué está eso, tío? Tengo miedo, hostia Ahí están ahí Está justo aquí ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién tonto? Yo no voy O sea, lo acabáis de ver, ¿no? Dos, seis, quince, veinte, treinta Bueno, parate ya, bro No, no, no Chicos, ¿y si vamos para el sótano? No, no No, no, no Yo no quiero bajar Yo no quiero bajar Yo me quedo aquí, bro Yo no quiero bajar Yo no quiero bajar Os lo estéis en serio ¿Hay huevos de bajar al sótano? No, no hay huevos Mira, yo creo que si todo el mundo deja like en este vídeo Cien por cien Vamos ahora mismo a bajar al sótano Yo creo que todo el mundo acaba de dejar like Así que hay que ir Acabo de ser 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 Estás que bajar al sótano Uro, mis cofes ¡Pero! 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 Te han dicho que el sótano no para de bajar, tíos No, no No lo he visto, tía Pero a ver, si está el pantalma ¿Y qué no va a hacer el pantalma? Caes loco, bro Otra vez Mira, mire, justamente debajo está sonando, tío Todo el rato, tío Mi puta habitación está ahí abajo, tío O sea, ¿y qué hacemos? O sea, dejamos, dejamos que el sótano Dejamos Otra vez cuando digo sótano Siempre está sonando Sótano No, no, no Yo me rayo ¿Qué? ¿Qué se está pasando aquí? Cada vez que decimos ¡Sótano! Empieza a sonar esta cosa Chavales, ¿qué estáis haciendo? Fuera coñas ¿Podemos utilizar esto para comunicarnos con el fantasma? ¿Por qué tienes esto debajo de la cámara? Os lo juro que yo no he puesto eso debajo de la cámara Tío, esto es muy raro Yo paso de estos tiempos No, 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 no Os lo prometo ¿Me explicas qué cojones es tú, tío? No, 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 ni te explico, ni te explico Es una radio vieja ¿Veis buena idea utilizar esto para comunicarnos con el fantasma? ¿Cómo, bro? Pero que no sean las cosas que luego pasarán cosas paranormales y vamos a poner todos, tío Ya estoy harto de estas cosas ¿Cómo ni? Ya estoy harto Vamos a intentar hablar con el fantasma mediante esta pequeña radio Yo creo que se va a encender ¿Qué? ¿Eso significa que vamos por un muy buen camino para hablar con el fantasma? No, 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 ya, a mí tampoco ¿Pero qué queréis que hagamos? ¿Que tengamos a un fantasma rondando con la que está todo vacía? No quiero Yo no quiero usar esto, tío Si estamos aquí, estamos aquí todos, tío Me estresa, me hable mucho Me quedemos por aquí y solo se escucha Pero se escucha, ay, quita ese ruido, tío No, 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 no No, no, se escucha como la radio en el coche cuando te metes en un puente, tío Acabáis de escuchar eso Acaba de decir harta Acaba de decir putamente harta Bueno, sí, sí, se ha dicho harta, eh Con mi puta gracia No sé qué lo hacemos con eso ahora mismo en la mano Pero espera, shh, shh, se ha dicho todo el mundo Callaros, callaros, chavales, callaros Harta game, acaba de decir harta game Acaba de decir harta game Acaba de decir harta game, chavales Bueno, pues va por ti, ya me voy Ya quedas tú ahí solito Chavales, o sea, me dejas abandonado por la cara Pero no, se ha metido tú en esto, tío ¿En qué momento por la cara empiezas a grabar y pasa todo esto? Pero yo qué sé No tengo ni idea Ay, 3-1 Espera, ¿acaba de decir mi nombre real? ¿Acaba de decir mi nombre real? ¿Cómo coño un fantasma sabe mi nombre real si nunca en mi vida? Ni yo lo sé, bro tu nombre real Esto no para evitar ¿Qué? ¿Es que si estáis escuchando lo que está diciendo? Escuchadlo, escuchadlo bien, escuchadlo ¿Sabe de decir coche? Coche Ya Ya Pero eso es el sótano No, no, yo paso, yo paso Yo paso, te la cámara, te la cámara Yo paso El millán Chicos, dejadme en los comentarios Si vosotros bajaríais con nosotros al sótano Y suscribierais todo el mundo para continuar con esta historia ¿Qué gira, tío? ¿Está la puerta abierta, bro? Está la puerta abierta Y está sonando otra vez algo, tío Se supone que aquí en el sótano tenemos que encontrar algo que nos sirva de provecho Sobre el fantasma ¿Qué haces? Qué susto Un cartón Un cartón Pero con esto no vas a matar al fantasma ¿Cómo que loco? Con esto le reventamos Ven de aquí Chaval ¡Eh! ¡Ah! ¿Quién ha tirado de esa puta, boltero? Te lo juro, yo me voy Mira, tengo los pelos de punta, tío ¿Quién ha tirado de esa maldita boltero? Que venga aquí fantasma Aunque no tenga malas, te doy un culetazo, eh ¡Oh! ¿Y esta rayola? No me lo puedo creer Adrián, no lo toques Adrián, no toques eso ¿Lo toques eso, bro? Coge esto, a ver No No, no, no Marta, yo me voy Esto tiene que ser algo de fantasma Esto tiene que ser algo de fantasma Venga, ven, ven, venga Chicos ¿Por qué lo coges? La maldita ueja Es la jodida ueja, chicos Es la putísima ueja El fantasma está queriendo que hagamos una jodida ueja, chicos Pero si llegamos a 20.000 likes Imposible Esto es 100% algo del fantasma ¡Eh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Chicos, vení, vení, vení ¡Es Franela! ¡Es Franela! ¡Es Franela! ¡Canelo! ¿Franela? Franela, Fran ¿Bro? Franela, Franela Cuidado, no lo mueveis No lo mueveis Franela, bro Fran Bro, levantate, tío Levantate, bro Mira, ha despertado Acabo de despertar, chicos ¡Franela, bro! ¡Eh, eh! ¡Franela! ¡Franela, Fran! ¡Fran! ¿Qué coño hacemos? ¿Qué coño hacemos? ¡Fran, llamanos! Franela está posido, ¿eh? No se me brote Debes ser una broma Dino la verdad Fran, 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 Fran ¿Qué es una broma esto? Fran, porfa Fran, Fran, chaval En serio Dinos que es una broma En serio Si está levantado Si está levantado Si está levantando Se está levantando Si está levantando Dime que es una broma 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 Dime que estás bien Franela Franela ¿Dónde coño se está yendo? Chavales a hacer algo ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde está ya? Si es una broma Para allá Fran, Fran, Fran ¿Dónde vas? Fran, Fran ¿Qué cojones es esto? Fran, Fran, Fran ¿Qué estás haciendo? Se está yendo corriendo con él Se está yendo corriendo con él Chicos ¿Qué cojones acaba de pasar?